Buenas tardes a todas y a todos. Nuestro Gobierno nos consta que está trabajando en esas discrepancias surgidas con la Ley de Servicios Sociales. Una ley que, como todas las personas que ya han hablado y me han precedido, fue fruto de un trabajo intenso, responsable y del consenso y la unanimidad de esta Cámara, de los seis partidos que entonces estábamos en esta Cámara, porque ahora no estaba, pero estoy segura que si hubiese estado también habría consensuado, porque fue una ley en la que, a pesar de las diferencias que tenemos, y no son pocas en algunos casos, tuvimos la generosidad y el sentido de la responsabilidad suficiente para poner los objetivos y las personas que están detrás de esa Ley de Servicios Sociales por encima de nuestros intereses partidistas, partidarios o diferentes puntos de vista. Fuimos capaces, y así lo hicimos, de sentarnos después de muchísimas horas y llegar a los consensos poniendo por encima lo que es verdaderamente importante. Por tanto, estas posibles discrepancias que aparecen ahora con respecto a que algunos principios puedan ser o no inconstitucionales, entendemos que están en días de solución por este Gobierno, pero es que si fuese un Gobierno de coalición canaria o de otro, sabemos que haría exactamente igual, porque esta es la ley de todas y de todos, la ley de esta Cámara para toda la ciudadanía de Canarias. Y nos corre muchísima prisa, y me consta que van a poner todo el esfuerzo del mundo para que cuanto antes se superen esos pequeños escollos. Porque créanme que si alguien está interesada de que esa ley salga y se ponga en marcha, yo creo que todas, porque no voy a decir que unos más que otros, pero sin duda nuestra Consejería de Derechos Sociales está especialmente interesada porque es la que tiene bloqueada, sino una serie de trabajos que tiene que hacer y que, si esto se frena, se lo va a dificultar. Por tanto, por nuestra parte, y como tampoco quiero repetir el mismo discurso de la información que me han dado, que algunos puntos ya ha comentado la compañera Melody y que otros ha comentado ya la señora Núñez Santana, la consejera consejera, y los que no los comentará después, les voy a ahorrar a todos ustedes el penoso proceso de repetir las mismas cosas mejor la escuchamos a ella y simplemente la confianza en que esto se va a resolver. Me consta que ya hay una comisión, o sea, que se va a nombrar por parte de Presidencia la Comisión Bilateral y que se va a intentar resolver de la mejor manera y de la manera más rápida posible, que es lo que estamos esperando todo el mundo en esta Cámara. Muchas gracias.